Dos cadenas para ti, con ellos quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle todo a tu atención, porque será tu corazón y el mío. Dos cadenas para ti, que te han entrado al calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán de cielo. Pero si un ataracé de las cordellas de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.